Eits, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí tirado por una crítica que te levantaron? ¿Qué haces ahí tirado por una calumnia que levantaron contra ti? Levántate del suelo, ponte la ropa de reina, ponte la ropa de rey. ¿Sabes por qué? Alégrate y gózate cuando hablen de ti mintiendo, porque eso es señal de que tu galardón está cerca. No es tiempo de quedarte en el suelo tirado por una mala palabra que soltaron contra ti, o por una crítica destructiva que soltaron contra ti, o por un levantamiento, por una calumnia que hicieron contra ti. ¿Sabes por qué? Porque esa es la señal de que es el tiempo de la promoción de Dios sobre tu vida. Cada vez que Dios te va a promocionar, siempre vendrá un levantamiento. Pero ¿sabes qué? Despreocúpate. Eso es señal de que Dios está contigo. Si sabes que no hiciste nada, alégrate y gózate que tu galardón está cerca. Cosas grandes Dios tiene para ti. Solo no te quedes ahí tirado, solo no te quedes llorando, solo no te quedes frustrado, no te quedes pensando en que lo perdiste todo, que todo el mundo se volvió en tu contra. ¿Sabes por qué? Porque aunque un ejército acampe contra ti, no temerá tu corazón, más en Jehová estarás confiado. Recuerda esto, cuando vengan contra ti, estropezarán y no podrán comer tu carne. Jehová está contigo. No te detengas, no te tires en el suelo a morir y levántate en el nombre de Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias. 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 Gracias.